En el Estado de México se sigue incrementando el número de contagios. Durante las próximas dos semanas continuaremos en semáforo naranja. La variante Delta, que es la que más ha tenido avance, es una variante muy contagiosa. Es muy rápido su ritmo de contagio, por eso hay que seguir teniendo mucha precaución. También es cierto que la vacunación ha ayudado. Ha ayudado a disminuir el ritmo de contagio. Y también ha ayudado a disminuir el número de hospitalizados, porque ya han sido vacunados. Es decir, la vacuna funciona. La vacuna sí nos sirve para prevenir enfermedades, prevenir contagios. Y si se llegara a contagiar, el contagio tenga un riesgo mucho menor. Vamos avanzando en el ritmo de vacunación. Ya hemos concluido todos los adultos mayores de 60 años con las dos dosis. Los mayores de 50 años, la siguiente semana estaremos concluyendo también las dos dosis. Y todos los mayores de 40 y mayores de 30 ya han sido vacunados, cuando menos con la primera dosis. Esperamos muy pronto poder anunciar que ya tendremos la vacunación universal. Esto quiere decir que todos los mayores de 18 años podrán ya acudir a vacunarse. Es muy importante que hagamos esta responsabilidad social de vacunarse y también de seguirse cuidando. Sigamos evitando los eventos grandes, masivos. Sigamos siendo muy responsables, manejando las medidas preventivas, el uso del cubrebocas, para que podamos seguir avanzando. Todos queremos retomar nuestra normalidad. Queremos que esta tercera ola de contagios vaya conteniéndose y se pueda disminuir. Depende también del esfuerzo que todos hagamos por seguir cuidando todos de todos.